¿Para dónde tenía que ir? ¿Para arriba otra vez? Yo creo que ahí metido, ¿no? O sea, para allá. Debería ver qué ocurre en esta ciudad primero. La presentación del torneo fue extraña, vale. Ah, o al… No, aquí, ¿no? A lo rojo. ¿A esto? Sí. Vale, o sea, que empieza ya, ¿no? No va a haber como ningún puzzle ni nada de eso como ayer, ¿no? Creo que no. ¿Eso es bizarra? ¡Es bizarra, sí! Hostia. Creo que sí. Vale. ¿Eh? Podría enfrentarse cara a cara contra el equipo de los presidentes cuya racha y victoria es imparable. DJ Mario no mentía. Están que echan humo. Dispuestos a hacerse con la victoria de una manera u otra. ¿Podrá Matt Calvos FC vencer en este temible vuelo? Ya, no seáis pesados. No seáis pesados, de verdad. Se puede mejorar el seguro, pero yo confío plenamente en él. ¡Abizarrap! Tranquilos. ¿Tú sabes imitar a Abizarrap? ¿Cómo va, hermano? No, la verdad que no. Pues capaz que el equipo de Rubio lo peta, ¿eh? Está bueno cómo juegan y confío en ellos. Lo hicieron bien contra los Delta para ser su primera vez. Este es que es claro, ¿por qué? Bizarra lo tiene claro, pero no es torno tanto. Parece que el equipo de DJ Mario va muy confiado, a pesar de los recientes cambios que ha tenido incorporando a TheGrefg y a Ibai. ¿Podrá el equipo de Rubius entrar en la Slacking League? ¿O por el contrario, ganará el equipo de DJ Mario y tendremos que seguir buscando un contrincante digno? Lo veremos ahora mismo. ¡Que comience el partido! ¡Ah, vamos! ¿Te imaginas que hay combate? ¿Es un partido normal o ya empezamos combate? ¡Ah, no, no, no! Furu, 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 pelota. Es furu, furu, sí, sí. ¡Toma! ¡Vamos el bicho grande! ¡Suuu! ¿Vale? 7-7, hostia. Fin del partido. ¡Uh, hemos quedado empate! ¡Y gol de los aspirantes en el último minuto! Vamos a sacar la carta de luchar con Pokémon ahora, seguramente. Muy bien, la verdad. Yo creo que sí. Ha terminado el partido con un empate. Pasamos a la ronda de penaltis. ¿O no? ¿Penaltis otra vez? ¡Ay, Dios! Hostia. ¿Puedes quitar el modemote de ese momento? Sí, yo creo que sí. Vale, equipo de presidentes ha fallado. Vamos tercero. Ahora le toca a Mazcalos lanzar la primera. Referencia a Dinazuma. El escudo de la derecha es la Royal Academy. ¡Qué bueno! Otra vez. Ok, tío. Le gusta mucho de Dinazuma Eleven. No he visto a alguien que le guste tanto. Bueno, aparte de Papi Gaby. Creo que es la persona a la que más le gusta. Me he pasado mazo juegos casi todos. Va, venga, ¿eh? ¿Full centro igual o qué? Full centro me la pela. ¡Hijo de puta, tío! Me cago en la madre que me parió. Esto es que, seguro, está scripteado. Está scripteado para que me mantenga aquí. Sí. Vamos, segunda ronda. Vamos, Axocer, por favor, te lo pido, ¿eh? Achoche, achoche, achoche. Achoche en tres, achoche en dos, achoche en uno. Y boom. Boom. ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Qué barbaridad! Vamos. Está scripteado, está scripteado. No me jodas, no me jodas. Está scripteado, está scripteado. Cero, dos, tres, dos, uno y… ¡Centro! ¡Vale, bien, 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 bien! Eso está bien, eso está bien. Seguimos, seguimos en el centro, ¿eh? Seguimos en el centro. Uno, tres… ¡No, uno, dos! Puedes empatar, ¿eh? Puedes empatar. Uno, dos, sí, 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 sí. Se vienen cositas. Vamos, 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 vamos. Vale. Tres, dos, uno… Ahora lo voy a mandar al… Center Raid. ¡No! ¡No! Por favor, tío, por favor, tío. Es que tiene que estar scripteado. Es que tiene que estar scripteado, tío. Ha vuelto a fallar, ¿eh? Si fallo, estoy busto. Es Canecro, creo. Esto cuenta mala apuesta, ¿eh? Cuenta la… La batalla de Pokémon. Esto… Unisaxter, por Dios, ¿eh? No sean malas. Unisaxter, no sé quién es. Tío, es que los enlaces mentores están haciendo perfecto. ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! Maz Calvos pierde el partido de la taza de penalti. Resultado final, uno, dos. Hemos perdido. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora ya está. Ha fallado Canecro, tío. No se echan. No se echan de la serie. ¿Canecro tiene cara de jugar bien al fútbol, Rubius? ¿Te tocará volver a…? No lo sé. Si ganamos, marcamos. O sea, sí, eso es. Si ganamos, marcamos, sí. Eso es. Si ganamos, marcamos, vamos. Boom, boom. Ya está. Hemos ganado. Hemos ganado. ¿Hemos ganado? ¿Seguro? ¿100%? Maz Caos. Ya era hora, madre mía. Ya me he olvidado. Te juro, después de esto, me he olvidado de todo lo que hemos hablado antes de los Pokémon, de los tipos y de los ataques y todo. Me cago en la leche. Vale, dale. No me lo puedo creer. Presionados invencibles. Estaba a punto de meterle un puño. Mi equipo era malísimo. Ja, ja, ja. Tu portero sí que era increíble. Uy, ¿has visto como el… La chispa esa rara? Sí, sí. Está mamadísimo. Cuidado, tiene los ojos rojos, eh. Vale, sí viene. Rubius. Dios plan, Dios plan, Dios plan. Dios plan, piénsalo. Y suerte. Let's go. Uh, temazo. Han puesto la canción de… ¿Esto es de Escarlata, no? ¡Guatate, mon! De Escarlata y Olayta, creo. No, Escarlata no, es pa' escudo. Vale, líder DJ Mario te desafía. Vamos. Vamos, vamos, Jinx. Uh, la tetona. ¿Pero por qué Jinx? ¿Qué tiene que ver Jinx con esto? ¿Qué tiene que ver Jinx con esto? Es hielo, es hielo. Hielo y psíquico. Sufre roca, bicho, fantasma, cebo y fogo. Planta. Y fogo. Planta. Y fogo. ¡Y planta! ¡Hola, Gor! ¿Cuál es el nombre técnico de esta evolución? Que siempre se me olvidaba. ¿Qué tengo yo? Eso sí que me lo puedes decir. Torterra. Torterra. Eso, Torterra. Pero tú no eres Torterra, ¿eh? No, no, no. Torterra es este. Digo este. Ah, Grotle. Grotle, Grotle, Grotle. Grotle. Peu, 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 peu. Vale, cuidado, ¿eh? Porque yo sufro de hielo. Sufro hielo. Sufro hielo. Y sufro... Sufro, 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 sufro. Sufres, sufres, sufres. Sufro hielo. Cambia de Pokémon. Hada no, pero hielo sí, eh. Cuidado. No es Hada, Jinx. Pero ¿cómo que Hada? Ese hielo me está dando miedo. Pero ¿cómo que Hada? A ver... ¡Cambia! Cambia, cambia. Se me ha bogeao esto. Perdón. Perdón, un segundo, ¿eh? Perdón. ¿Qué se ha bogeao? Perdón, mi gente de Perú. Perdón. Ataque. Inflige por dos a planta, claro. A tierra, veneno, lucha... Inflige por dos a muchas cosas, ¿eh? Venga, vale. A ver, es muy tanky este tío. Es nivel 17 la que te cuento. No, no, no. Cambia. Antes de cambiar, quiero ver... Un poquito que tengo por encima. Madre mía, estamos jodidos, ¿eh? Me finge por dos. A dragón, a volador, a planta… A todo lo que tengo. A todo lo que tengo menos a gordillo. Estamos jodidísimos. Estamos jodidos. ¿Qué es este RNG que me ha tocado? Qué vida. Es que Nerón me saca un Jinx, tío. Qué barbaridad, macho. Es increíble, macho. Es que es para llorar. De una hostia no creo que me mate. Voy a dejar que me pegue. Te lo digo yo. Sinceramente, hablando de tú a tú, voy a ver si puedo tirarle un… Vendetta. Fuego, hielo, volador, es que nada le hace daño. Vendetta, ¿cómo que no? Nada le hace daño, tío. ¡Es psíquico, cojones! Voy a cambiar, pero es que ¿por qué cambio? ¿Por qué cojones cambio, gente? Es que se cree que es hada, tío. ¡Se cree que es hada, tío! Se pone a cantar. Eh… A ver. Cambia a gordillo y vamos para adelante. Venga, tira para adelante. Comida, me joden. Dragón, me joden. Gordillo es lo único que veo yo… ¿Y suika qué? ¿Y suika qué? No le voy a decir el tipo. No puedo decirle el tipo, chivos. Suika, suika, suika. Suika. Venga, vale, suika. Venga, vale. Suika debe de aguantar más o menos. A ver. Rayo Aurora. Suika. 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 ¿Le baja la qué? Suika. 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 Vale, a ver. Suika. Vamos, 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 vamos. Vale, vamos a reventar para empezar. Echoboz. Con… Echoboz. Da igual, Echoboz. Se queda igual. Bicho fantasma, cero fuego. Jinx es una fumada, eh. Jinx es una fumada, eh. No tengo nada, tío. Jinx es una fumada. No tengo nada, tío. Jinx es una fumada, chicos. Bicho fantasma, cero fuego, siniestro. Jinx es una fumada. Jinx es fumada. Echoboz es lo que… Mira, hacemos así. Vamos a volver a cambiar. No se podía ver esto aquí, ¿no? Suika, datos. No se puede ver esto. Le voy a tirar esto. Le voy a tirar esto. Che, che. Echoboz y me va a chupar las tetas. Es increíble. Chat, voy a poner el modo de botes porque soy muy pesado. Mío a mí mismo ahora. Que alguien haya dicho los tipos de ese Pokémon no quiere decir que se pueda decir, ¿vale? No le quito nada. No se puede decir, punto. Esto qué broma es. Esto qué broma es, tío. Qué broma de mal gusto es esta, tío. No quita nada. Pero porque no tengo ningún Pokémon decente, tío. Ahora Echoboz debería de quitar un poco más, ¿no? Disparo lodo no le afecta, tío, porque no es roca. Disparo lodo es tierra, ¿no? Es neutro. Tierra le hace un por uno, pero… Si alguien muere hoy, que sea comida, gente. Que saco vida Pues venga Pues saco a MAP y... No, 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 no saques a MAP No saques a MAP que te lo revienta No saques a MAP que te lo revienta Ah, el único fuerte es el gordillo Pero es que yo creo que... Yo aguantaba otro turno con Suika, la verdad Amigo es... Ah, fuck, ¿qué hago? A ver, a ver Huye Huye Rubius, huye Para Lodo es que lo voy a matar No le mata, pero le... Ah, yo creo que me mate Vamos a ser sinceros, ¿vale? Y EkoBot debería ser más potente ahora Sí, sí Sí Vale, bien, nice Vale Hay que cambiarla ya, chicos Hay que cambiarla ya Hay que cambiarla ya Hemos... Ha hecho su trabajo Ha hecho su trabajo Vamos, gordillo A tomar por culo Vale, bien Bien Bien, Rubius Bien, bien Rayo, a ver lo que tanquea Tanquea de locos, gordillo Me cago en mi puta madre Me vas a chupar las tetas Me cago en la cona Cuerno certero le revienta Cuerno certero le revienta Vale, entonces A cero Cuerno certero, gente Cuerno certero Para acabar con ella ya Esa es Pero nos quedamos con cuerno certero Para siempre Esa es Nos quedamos con cuerno certero Para siempre Porque... Bueno, hasta que cambiemos A gordillo Esa es Esa es Venga, de puta madre Pero tenía esto de vida Reventaria Además, soy muy rápido Soy muy rápido Chup Gather Vamos Vamos Buena, coño Buena, buena, buena Buena, buena, buena Buenísima, buenísima Buenísima, buenísima A ver… No, es la última, cabrón. DJ Palos. Tierra, roca, agua. Tierra, roca, agua. La afecta. ¿Qué coño me dijo Fonagor que tenía que sacar en caso de…? Es que lo del partido contra Casillas me ha jodido la puta vida. Joder, la verdad es que ha sido increíble. La verdad es que ha sido increíble. Pero bueno, recuérdalo, recuérdalo. Eh… ¿Quién era, tío? Amigo. Fonagor me dijo… Ponte a este… Creo que era amigo. Era amigo. Creo que era amigo. Era amigo. A ver, un segundo. No quiero mover mucho la cara para que no me mire. Pero era amigo. Era amigo. Era amigo. Venga, va. Va, Rubius. Normal, ataque, lucha, volador, veneno, tierra, planta, dragón. No, porque me va a joder la vida. ¿Cómo? ¿Por qué? Fuego contra dragón me revienta, eh. No, no te revienta. ¿Pero cómo que te revienta? ¿Pero cómo te va a reventar? Está mal hecho esto. Está mal la web esta, Fonagor. ¿Qué haces? Me pasas una… Claro, vale, vale. No se actualiza cuando paso esto. Vale, vale, vale. Entiendo. ¡Ay, madre de Dios! ¡Ay, madre de Dios! Vale, ahora sí, ahora sí. Madre de Dios. Vale, vale. Venga, quito ya el modo emotes, quito ya el modo emotes. Vale, pues a tomar por culo, saco al dragón, saco al amigo. Venga, va, amigo, perfecto. Se ha quedado lo de Jinx, ¿sabes? Se ha quedado lo de Jinx. No pasa nada. Te has dado cuenta, te has dado cuenta, estamos bien. Vale, tinderace… Ahí está, tinderace. Lleva una roca. Lleva una roca, verdad. Vale. Aquí ¿qué hemos quedado? Claro, lo que es bueno contra este hijo de puta es lucha, ¿no? No, pero bueno. Va a ser fuego. Inversión le va a quitar basurilla, pero… Movimiento sísmico, volavol, tío. Voy a usar movimiento sísmico, creo yo. Venga, vale, perfecto. Finta. Finta, perfecto, no quita mierda. Vale. De puta madre. De puta madre. Movimiento sísmico, para arriba, gira el mundo y pum, a tu casa. ¡Oh! Vale, vale, vale. Bueno, estamos bien. Hierbalazo… No, hierbalazo es una mierda. Bola vol, tío… A lo mejor no renta, ¿eh? Bola vol, tío. No te renta porque eres más lento. No te renta. Si tienes que tienes más puntos de ataque. No te renta. No te renta. ¿Cuántos menos…? Menuda puta mierda, chaval. Menuda putísima mierda. Inversión. Tira inversión. Antiaéreo. Invierto en mi futuro. Vale, invierte en tu futuro. Yo creo que le… Hostia, la valla. ¡Oh, la valla! Hostia, la valla. La valla. Pero ahora le quita mierda. Vale, tendría que haber usado esto. ¡Y golpe crítico! ¡Mama, chaval! Estoy joya, gente, estoy joya. Antiaéreo, no quita nada. Perfecto. De puta madre. Movimiento sísmico. Movimiento sísmico. Gira el planeta, pum, pa tu casa. Vale, ya está. ¡NICE! ¡NICE! Nos hemos quitado la valla, chicos. Nos hemos quitado la valla. Ya. Vale, amigo, subí a 20. Ande, amigo. Estoy sufriendo mucho, la verdad. El último Pokémon, Voltor. ¡Uh! Voltor, mi querido Voltor. Vale. Pul eléctrico, ¿no? Voltor. Estamos bien. Quiero ver sus defensas. Sufre por dos tierras, eh. Hostia, ¿sabes quién le va a meter una polla enorme a Voltor? ¿A quién? ¿Queréis verlo? ¿Quién? Macaquiño Mbappé, eh. Macaquiño Mbappé. Macaquiño Mbappé. Va a agotar todas las hostias porque si es eléctrico… Me parece bien. Macaquiño Mbappé va a estar bien. Que lo eléctrico… ¿Va a tener autodestrucción, chicos? No me jodas. Contra tierra no hace nada, obviamente. Y van a tener ataques… No me jodas que va a tener autodestrucción. Voy a sacar más tanki que ese Mbappé y encima tengo el cuerno este. O sea, sí. No le va a pasar nada. No me jodas que va a tener autodestrucción, tú. No le va a pasar absolutamente nada, Mbappé. ¡Me va a explotar! ¡Va a explotar, rubios! El de mis Pokémon favoritos de pequeño, eh. Te lo juro. Tírale fuego pato, tío. Da igual. Energy bola. Hoja mágica. Hoja mágica. Pero ¿cómo…? Pringao. ¿Cómo se ríe, tío? ¡Boom! Buena, buena, buena. Otro más, otro más, otro más. Otro más. Arraigo. Y así es como se gana un gimnasio Pokémon, Rubén. Así es como se gana un gimnasio. G fucking G, perfecto, clean, maravilloso, bien pensado. Me gusta. ¿Tocas césped? Hay que tocar césped, sí. Bueno, cuando no le den, cuando le den. ¡Aaah! Toma por el culo. ¿Se ha dado con su propio disparo? La… La, la… Creo que sí. La, 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 la… ¡Uy! Eh, voy a visitar al DJ Mario de 11 añitos. Tiene pinta, ¿no? O no. O no. ¡Oh! Mira eso. ¡Oh! Todos mis logros, todos mis trofeos, toda mi vida como ganador. ¡Oh! Mira cómo relucen, sí. Brillan tanto como mi futuro. ¡Ah, tú! Ven aquí, ven aquí. No me creías cuando decía que no podía perder, ¿verdad? Ya ves que no mentía. ¡Ja, ja! Mira todas esas cartas de oro de FIFA. Bonitas, ¿verdad? De FIFA. Los totis esos, los tots. Los tots, los totis. ¡Hostia! ¡Hostia! En el video, en el garaje, iba a decir… En la granja esta… No, joder… ¿Qué dices? ¡Qué pasa hoy! En el jardín de Cristiano Ronaldo, que fue a su casa. Que fue a su casa. En la granja de Cristiano, ahí está. En la chiqui granja de Cristiano Ronaldo. ¡Siuuuu! ¡Ja, ja, ja! Este tío tiene… Todavía tengo todos estos slants. ¿Quién quiere cartas teniendo estos premios? Suuuu… ¡Ja, ja, ja, ja! La cara, tío. Parecía un recertal, tío. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ayer… No, yo lo dije lo mismo ayer. No sé qué le pasa a los que han puesto fotos. A mí me pusieron una cara que parecía un mono ayer, tío. En plan, una de estas súper… Es verdad. Era un poco neardental. Era un poco neardental, eh. Sí, sí, sí. Hostia, no puedo esperar a ver los siguientes neardentales, la verdad. Los… Sí, 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 sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, ja, ja! Hostia, puta. ¡Ay! El árbol, es verdad. El árbol de Navidad, tío. ¿Dónde han ido todos mis trofeos? Uy. ¿Acaso no he ganado nada? Team DJ Mario. Team DJ Mario. Ahí estuve yo. Mira cómo ponen este partido y no el de Francia, eh. I was here. Normal, normal. Uh, me está mirando, eh. ¿Qué le pasa? Eso es lo que creo que es. Tío, me parece muy bonito el lore de este juego. Es como… Sí, esa es la antigua habitación. Sí. Su setup antiguo. Es mi antiguo setup. Es verdad, aquí hizo un striptease con unas chicas. ¡Ja, ja, ja! Sí. ¿Te acuerdas de ese vídeo? Hostia, mítico. Si marco gol, me quito las bragas o algo así, eh. ¡Ja, ja, ja! Sí, 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 sí. El pasado oscuro de DJ Mario. Todos tenemos uno, chicos. Así creció, ¿no? Así creció, así creció. Ese es mi ídolo. Es casi como si pudiese revivir todos los buenos recuerdos que he pasado desde que nací mi canal. Oh, qué bonito. Es como que todos los streamers necesitan como su dosis de humildad, ¿sabes? De recordar de dónde venimos. Claro, eso es. Es cartas, esos premios, en verdad, no eran reales. Pero no los necesito. Presidente de Ultimate Monsters. ¡Campeones! Ganó la King's Cup, ¿no? Porque no eran la Kisly, creo. Como hay 25 cosas... Ya ha ganado mucho. Momento llorar, ¿no? Momento triste. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Estaba conmoviendo mis recuerdos toda mi vida de streamer, ha pasado por delante de mis ojos. Ha sido increíble. Aunque más increíble sería que me hubiese tocado la carta de Cristiano Ronaldo, la verdad. Opi lo mismo. Parece que no ha sido nada, amigos. DJ Mario se levanta como si nada hubiese pasado. Es entonces el momento de celebrar la ceremonia de entrega del algo rápido que ha pasado. Aquí no va a celebrar nada todavía. ¿Quién es este? ¿Cómo? Celebrar. ¿Quién dice celebrar? ¿Celebrar? ¿Juans Guarnizo? Claro, ¿por qué? ¡Ah, Shakira! Hostia, eh. Parece que el capitán del equipo de Delta ha saltado al campo. Pero bueno, se trata de ni más ni menos que la cantante Kira. ¿Quién? ¿Será que ha venido a cantar su nuevo tema con Bizarrap? ¡Sear a la boca, comentarista! No sé por qué le estoy invitando así. A ti solo te cantaría las 40. Bof. Le ha disparado. Lo único que tenías que hacer era perder, Rubius. Perder. Los lagging, sí. Tiene que ver. Mira a toda esta gente. Observando a donde se viene siguiendo un balón. Todos venían, están cansados viendo esos streams favoritos en Delta. Mientras mira en Delta. Solo funcionan mis estrategias de hacer los lagging. Dentro de una de las balas. En esa plan malas no me hiciste enojar a la boba. ¿A la loba? A la boba. A la boba, ¿no? La boba. Parece que están las cosas tensas, pero un momento. ¿Qué está pasando? Ojo, eh. Piqué contra Shakira, ¿no? Se viene. Tip Lore. Ha abandonado, eh. Cuidado. Supuestamente ha saltado al campo también. ¿Qué está pasando, tú? ¿Qué está pasando? Se pone esto calentito. Cuidado, eh. Cuidado. Ibai se afronta las manos. Esto está caray, chicos. ¿En qué momento habéis entrado? ¿Quién ha dejado pasar a Kir al torneo? A ver, ¿por qué? ¿A Kir nos va a gustar un poquito el salseo? Parece que han apagado los micrófonos. Oh, oh. Menos mal que han dejado ya ser imbécil. ¿Y tú qué haces aquí? Mira acá, porque yo ni en pedo voy a permitir que arrues todo lo que has conseguido. Contad con mi ayuda, Rubius. Yo mejor me voy, eh. Este tienes que hacerla tú. Eso es lo que ha dicho Mario, coño. ¿Hay pelea ahora sin curar los Pokémon? Yo no sé si hay pelea, la verdad. No tengo ni puta idea. ¿Es una doble? ¿Será mejor que te prepares para el siguiente combate? Me tengo que preparar. Cojón, hostia. Ah, no, se me han curao, eh, creo todos. Eh… ¿Será… ¿Será dobles, Rubius? Puede ser a dobles, eh. Puede ser a dobles, puede ser a dobles. Digamos, si es dobles es un problema esto, eh. A ver… Si es dobles, sacamos a… A ver, mira a ver si puedes darle un caramelo raro al pájaro. Uno solo, porque no nos pasemos de caramelos, porque luego tenemos problemas. Sí. Uno. Vale. Es que puedo. Sí que puedes. Va a evolucionar, va a evolucionar. Va a evolucionar, va a evolucionar. Vale. Comida está evolucionando. Ahí está. Sí, ahora guardo, ahora guardo. Vamos a hacer gestiones primero. Uh… Tranquilo. Uf, se viene ahora, eh. Se viene. Vale, sube a todos al 21, porque va a ser combate de 21. Ya. Hostia, que ya empieza tú, que ya empieza. Hostia, puta. Pues nada. Eh… ¡Suerte, Rubius! Vamos. Vamos. ¡Ah, bueno! ¡Que está con el bizarrap! ¡Que estoy con bizarra! Hostia, puta. Dos y dos. Entonces es doble, pero tú solo tienes un Pokémon. Barón y Mauleta. ¿Qué cojones? ¡Meloeta! ¡Meloeta! ¡Tiene a Miloeta, no me lo creo! Vale, espérate un momento. Voy a ver a la tabla de tipos. Un segundo… ¡Madre mía los dobles, tú! ¡Meloeta tipo planta, tú! Mamma mía, qué miedo me da esto. Malo… No, Meloeta, perdón. ¡Meloeta! 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 ¡Meloeta tiene a uno! ¡Claro, estamos… ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Claro, yo qué sé, yo qué sé! ¡Eso no se sabe! ¡Eso no se sabe! ¡Eso no se sabe! Espera un momento, déjame chequear… Creo que Vendetta era siniestro, ¿no? Era siniestro. Con siniestro le voy a… A Meloeta te lo follas. Le voy a reventar a la que te cuento por lo menos. Totalmente, totalmente. Y creo que cuantos golpes de momento, ¿eh? Totalmente. Voy a ver… Normal y psíquico, ¿vale? Vamos. Voy a ver el otro pibe, ¿cómo se llama? Barón. Sufre por cuatro tierras, ¿eh? La Virgen Santa María y José. Es verdad. Pero no tiene nada de tierra. No tiene nada de tierra. Pero el Quagsire sí que tiene tierra. Y seguro que le va a hacer un ataque tipo tierra, 100%. Ninguno me hace… Nada. Bueno, sí. Especial daño, creo. Sí. A ver, ataque… Acero y veneno. Acero y veneno. El veneno sí te hace daño. Acero y veneno. El veneno sí te hace daño. Teu, 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 teu. Roca, planta… Cuidado, eh. Me puedo hacer pupa, eh. Me puedo hacer pupa. Me puedo hacer pupa, la verdad. Me puedo hacer pupa a Ramón… Pero Ramón me da igual ahora mismo. Yo haría Vendetta. Yo me voy a holdear esta primera y voy a atacar. Vendetta. Con una Vendetta… Hazle Vendetta a Meloeta y te lo revientas. ¿Cómo elijo? Aquí, ¿no? Ahí. Muy bien. Voz cautivadora de Meloeta. Quita mierda. Golpe crítico. No creo que me mate de una. O sea, es muy tanky el… A los dos. Vendetta, eh. Mira, mira, mira. One shot, one shot, one shot, one shot. ¡Pum! ¡Esa es, coño! Let's go. Buenísima, 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 buenísima. Gas venenoso, hijo de puta. Gas venenoso. Te han venenado, cuidado. Oh, no. Cuidado, eh. Han venenado los dos. Cuidado con la rumba. Han venenado los dos, loquete. Ella quiere su rumba. ¡Moder, te lo puso! Vaya follada. Dios, Quagmire. Lo que pega a Quagmire. Tú tengo que cambiarle ya a este pibe, creo yo. ¡Quagmire! Sí, cambia, cambia. Licanrock. No, ¿por qué lo cambio? Licanrock. Vale, es de roca. Es de roca, tío. ¿A quién le he puesto agua? Tienes energibola. Tienes energibola. Acuayet al pájaro, ¿no? Tiene energibola en mapeo. El pájaro me renta ahora mismo, eh. Tiene energibola, tío. Tiene energibola. Tiene energibola. A ver, déjame que chequee datos. Chico estando envenenado. Yo creo que sí, porque Quagmire. ¿Se va a cargar al otro? Pero… Es roca, ¿no? Espérate, déjame que busque un segundo… Es roca, loco. No hagas roco. O sea, no cambies. No quiero despistarme. No cambies, que te va a hacer una teca tipo roca. Y eres volador. Lican… Cojón. Tipo homo. Yo… La verdad es que… Yo cambiaba… Lucha, tierra, acero, agua y planta. Lucha, tierra, acero y agua. Yo cambiaba al macaquiño. Planta, si le tiro la energibola a Lick and Rock, le reviento y no quiero que yo muera. Le puedes matar. O sea, a no ser que me haga un crítico. La rumba, ¿sabes? Claro. Yo creo que aguanto. Es que tengo mucha vida, tío. Y encima tengo el cuerno este de mamuto en la cabeza. Yo creo que me renta esto, eh. Venga, tira energibola. Me parece bien. Rocaveloz. Al Quagmire, está bien. Lo siento mucho. Golpe crítico. Vaya suerte. Vaya suerte, tío. Ahí va la energibola. Ya está, ya está, ya está. Está a busto, está a busto. Perfecto. Venga, pa' tu casa. Pa' tu casa. Ahí está. Venga, es tu casa. Espérate a ver lo que hace el Barun. Cuidado. Garra metal, perfecto. Conmigo no, eh. ¡Falla! Chúpame la polla. Chúpame la polla, carón. Venga, venga. Vale, falta uno. Bien, 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 bien. Folagor, coño. Vamos, hostias. Falta uno. El veneno, cuidado, eh. Uno más y lo tiene, chicos. Uno más y lo tiene. ¡Lombre! Queda uno. Este mamabicho no tiene nada que hacer conmigo, eh. Pero a lo mejor para asegurar le cambio, eh. Sí, yo cambiaré también. Le pongo… Puedes cambiar a comida, ¿sabes? A comida. O a comida, cabrón. Se me líe por alguna razón, ¿sabes? Porque estoy envenenado y todo. Bueno, me puede valer. Y tengo media vida. O sea, sé que aguantaría. 99% aguanta, pero prefiero ir safe y no perder a MVP, ¿sabes? Porque me está… Me está carleando. Hoy se ha ganado vivir. Se ha ganado vivir. Se ha ganado vivir, la verdad. Mbappé, de momento… Buen tanki, bien, de puta madre. O sea, lo está haciendo bien, la verdad. Lo está haciendo bien. Ahí va el macaquiño. ¿Macaquiño? Protect. Perfecto. Se está protegiendo, bueno. Te la puto pela. Te la puto pela. Te la puto pela. Tienes poico taladro el Quagsire. Perfecto. Pero… ¿Vale? A ver, un segundo. Déjame que chequee. Macaquiño. Pau. Vamos. Luchar. Vale. Recurrente. Triple Axel. Triple Axel va bien. O es planta. Es planta, cabrón. Es planta, cabrón. Es planta. Volador, veneno… ¿Ves cuál de estos es el volador? Triple Axel, ¿no? No, ninguno es volador. Si, con el metal… Vale, pues Triple Axel, ya está. Pero si Triple Axel es hielo, tío. Esto en teoría debería matarlo. Es hielo, cabrón. Bueno… ¡Oh! Bien, bien, bien. Triple Axel es hielo, eh. Es azul y iceberg. Es azul y iceberg. O sea, en la esta son iguales los colores, tío. Buah, bien jugado, bien jugado. Yo no sé si es que tengo… Si es que tengo… ¿Cómo se llama esto? Eh, ¿qué tienes? Lo de que veo más los colores, coño. Eh, miopía. ¿Cómo se llama? No, miopía. No, animal. Bueno… Daltonismo. Daltonismo, eso. Daltonismo. Eso. Escucha… Eh… Importante. ¿Se te queda pillado? No. Ah, coño. Me he rayado. Uy, NVIDIA ARDIENTE. Cuidado, eso es buenísimo, eh. Mbappé, cuidado. A ver… Mbappé ya conoce. A ver, lo vamos a poner. NVIDIA ARDIENTE es goth, es goth ataque, eh. Eh… De tipo fuego, 70-100, especial. 70… Ojo, que le empurcule a fuego fatuo, ¿no? Que nunca lo usa. Eh, yo creo que sí. Que le van a empurcule a fuego fatuo, sí. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que hay un aumento de este turno. Encima… Encima… Encima les quemo si hago… O sea, si tienen… Sí, si sus características han aumentado, le quemas. Si no, no. Ya ves, ya ves, qué duro. O sea, qué bueno. Mbappé, eh. Mbappé en mi pi de hoy, eh. Mbappé, la verdad es que muy bien. Escucha. A ver, importante. Sí. Cuando vayas a cambiar de Pokémon, piensa que ese Pokémon va a recibir un ataque por lo menos. Ya, ya, eso lo sé. Entonces, piensa que lo tiene que resistir el ataque. Porque te he visto que querías cambiar a un poco de tipo planta por otro de tipo planta. Sí, sí, no. Eso no tenía sentido. Si por eso lo he hecho al final. Claro, claro, eso es. Vale, bien, bien, bien. Bien, nice, nice, Rubius. Te veo bien, eh. Te veo fino hoy, eh. Es que hoy… Hoy… Hemos tenido más suerte también, eh, con muchas cosas. Diez meses tapó. Ayer fue un día fatídico, tío. Y más que vamos a tener, eh. Me ha recordado a cuando empecé a jugar a Pokémon. Que claro, empecé en Pokémon rojo con Charizard, o sea, con Charmander, y me reventaban al principio y dije, ¿yo qué hice? Total. Claro, claro. Pero después, a la larga, ese Charmander se convirtió en Charizard y reventaba todo. Dejá de romper la bola con el Lucky Lee, vos sos más que eso. No necesitas quitar la audiencia al torneo ni a nadie. Tienes que dejar de lado los quilomos personales. Sabes que soy el primero en querer que explotes, pero no de esta manera. Capaz que si destruyes la Lucky Lee te tiran hit por eso. Y no lo mereces, sos re grande, Kira. Ah, odiate torneo. Venga, no tenemos más que hacer aquí. Nos vamos. O sea, que esa Kira es mala, malísima, eh. ¿Te imaginas que sea el boss final? Puede ser uno de los bosses finales. Esto ha sido intenso, todo al revés, pero tu equipo y tú habéis ganado. Tal y como merecéis. Además, me habéis liberado del control de esta gente. Grande, DJ. ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Chif triunfal! ¡Segunda medalla! ¡Segunda medalla, chicos! Vamos a tocar césped. Ey, por cierto, ¿dónde está mi otra medalla? ¿La tenía en el micrófono? Ah, está aquí, está aquí, está aquí. Chicos, tocamos céspecito aquí. Tocamos césped y sacamos la dos, la due. La due, 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 due. Están como pegadas ahí ahora. Ahora sí. Yo la tengo ya casi en la uña, eh. A mí se me ha quedado un hierbajo aquí, pero... Ahí lo he sacado. A la vez, ¿no? Espérate, espérate la uña, la uñita, la uñita. Vamos, rubios. Vale, listo. Tres, dos, uno… ¡Flash! Ahí está, chavales. Qué guapa. Qué guapa, tú. Segunda medalla sin morir, sin perder ninguna vida. Dios plan, Dios plan. La verdad que vamos muy volando hoy, eh. Sí. Muy, muy volando y eso me gusta. Voy a ponerla por la bola. Desarme, tú. Me acaban de dar desarme. La MT desarme es buena esa, eh. Sí, sí. Es muy buena. ¡Y se ve el gacha! Let's go. A ver qué nos toca en el gacha, tío. La verdad es que estamos siendo malas. ¡Y este que religioso! ¡Dios! Así viene full gambling. ¿A quién cambiamos? ¿Al cono del McDonald's, tío? Eh… A ver, ahora lo pensamos. Ahora lo pensamos. A lo mejor tengo algo ahí en el PC que se me ha olvidado. Y tenemos ruta nueva, eh. O sea, que podemos capturar uno. Seguramente haya ruta nueva también, sí. Sí. Pero el cono hay que verlo, eh. Porque el cono puede ser bueno. Sí. A mí también me dicen que puede ser bueno, eh. El McFlurry. Sí, sí, sí. Vale. Nuestro equipo ahora es de la Slaking League, eh. Mazcalvos ha entrado, chicos, oficialmente. ¡Mazcalvos, chicos! Let's fucking go. Asiento 20 coax. Vale, iré para allá. Ojo, Lore. Mientras tanto. Mientras tanto. Mientras tanto. He guardado, he guardado, gente. Y curarme creo que me curo solo. Uy. Después de los combates de Gionash. ¡Ojo! ¡El Team Rocket, eh! Shakira. Kira, 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 Kira. ¿Ya has vuelto a destrozar la Slaking League tanto como querías? No me hables con esa superioridad. Sabes perfectamente que ocurría ya. Ja, ja, ja. Lo retransmitió a todo el mundo. Cómo no lo iba a haber visto. Entonces, la loba ha venido arrastrándose para que le busquemos un plan B para tener más repercusión en Delta. Más quisieras. ¿Cómo? Lo que has oído. No voy a pasar ni un segundo más en Delta. No lo necesito. No me interesan vuestras misiones. Mi único objetivo era llegar… No, no puedo bajar. No puedo bajar, gente. Puedo cumplir mis metas por mi cuenta sin vuestra ayuda. Todo el estadio se deshizo en ovaciones. Cuando llegué, ¿por qué me quieren? No necesito nada vuestro. Entonces, vete. Eh, me dicen… Nos dicen que nos está esperando Barben llamada en el server de la TwitchCup. ¿Qué? ¿Cómo? Uy… No, vale, sí. Escucha, si dicen que hemos hecho algo ilegal o algo así, le abrimos la veda de lo de Iker Casillas. Hombre, por supuesto. Por supuesto. Si empiezan a decirnos algo… Por supuesto. Tenemos esa carta, eh. Sacamos esa carta. Hombre, no, no. Que no es normal, que ya está. Tengo una noticia para vosotros. ¿Qué dices? ¿Qué hemos hecho? No habéis hecho nada. La ROM está tocada. No, no habéis hecho nada. No hay signes. La ROM está tocada, o sea que sí. Sí, seguramente. La ROM está perfectamente. Ah, vale, vale. Bueno. Pero… Hay un anónimo… Es… A ver, voy a decir que es de confianza, ¿vale? No es nadie tocando la polla. Pues sí, así, pero… Da igual. Un anónimo. Un anónimo. Que ha usado… La carta NFT contra vosotros. ¿Qué? ¿Qué cojones significa eso? No hay anónimo. Yo quiero nombres. Ha sido Willyrex. No voy a decir el nombre. Lo ha pedido expresamente. Pero… La carta NFT hace lo siguiente. Ah. Hasta que no recibáis la siguiente medalla, hay un Pokémon que no vais a poder utilizar. Hijo de la gran… ¿Quién ha sido? ¿Qué ha sido? Dilo, Barbe. Barbe, Barbe. Ha sido tú. Vale, te lo digo. Vale, vale. Cambio. Te regalo entre todos mis seguidores 100 subs. Blanc, que he suscribido a tu canal. Entre todos mis seguidores… ¡Qué puta rata! No, así no. Vale, vale. Vale, Fola, Fola, escúchame. Si quieres saberlo, 50 tú y 50 yo. 50 tú y 50 yo. Si me lo regalas a mí, yo lo averiguo. Mira, voy a hacer una cosa. No voy a dedatarle ni por 100 subs. Pero… Pero… Os voy a permitir entre los dos… Tres nombres. Si lo adivináis, os digo que sí. Vale. Vale, vale. Dinos tres nombres y nosotros ya te decimos uno entre los dos. Venga, ve. No, 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 no. Me decimos otros tres nombres. Ah, vale. Si lo adivináis, os digo que… Pensaba que nos ibas a decir tres nombres. No, no, no. Vale, eh… Di tú, Fola. A ver, yo creo que uno puede ser… Eh… Ibai. No. Puta madre. Vale. A ver, yo creo que Grefg no puede ser Rubius porque… No sé si está jugando o ha jugado todavía, eh. Está empezando ahora, de hecho. Está empezando ahora, así que no creo que sea. No hemos dicho el nombre, eh. Puede ser que justo ahora que ha empezado la hayas usado. Voy a decir mi nombre. Venga, doy tu nombre. Pero ¿cómo vas a decir tu nombre? Ah, vale. Me van a decir Rubius. No. Ha sido el mismo, ¿te imaginas? Rubius. Rubius. Yo estoy entre dos ahora mismo. Yo estoy entre Zelling o de Grefg. Pero creo que me voy a decantar por… De Grefg. No. ¿Os queda o no? Vale, eh… Espera, 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 espera. Antes de que lo digas. Recuerda que… Y Johan y Canegro están un poco chulitos, eh. Recuerda. Sí, pero no sé si Johan y Canegro están jugando hoy, por lo tanto no se han tenido tiempo. Hay que pensar eso, eh. ¿No están jugando hoy? Creo que… Creo que no. No lo sé, eh. Eh… ¿Tienes algún hater? ¿Tienes algún hater, Rubius? ¿Algún hater? ¿Alguno? Tengo mucho envidioso, es lo que tengo. Pero… Es que la envidia de la envidia nace tu fama, Rubius. Eso es lo que tengo yo. Pero… Yo diría que Zelling es la más envidiosa, eh. Chocas, cuidado con Chocas, que ayer estuvo riéndose de mí en el chat. Uy, Chocas puede ser, eh. Cuidado con el Cocas. ¿Y Máximus cómo lo ves? Es que… Es que por delante… Por la espalda me difaman y por delante me la maman, eh. Es que es increíble esto, tío. Te lo juro. Así funciona, sí. Folagor. Folagor. Es que puede ser cualquiera, tío. Cualquiera de estas ratas nos puede clavar… Daz me tiene a mí un poco de manía, pero no creo que nos haya jodido por mí, ¿no? No lo sé, eh. No creo, ¿no? Yo creo que el Chocas puede ser, eh. Chocas… O Zelling. Son mis dos… Mmm… Yo creo que Zelling no, porque Zelling juega por las mañanas y si no, ya nos hubiesen quitado el Pokémon, ¿no? ¿Me entiendes? Antes. Cuando hemos empezado. Claro, Zelling es muy de streamear a las 12 de la tarde, sí. De la mañana, sí. O sea, cuando las dos estamos durmiendo, literalmente. Exacto. Eh… Uff… Tengo mis dudas. Mmm… Yo creo que el Chocas puede ser, eh. El Chocas me parece… Porque pensáis que son enemigos. Y quizá… Bueno… Hombre, porque es una putada lo de la cara. Claro, es una putada. Mmm… Mmm… Yo lo dejo ahí. Seguro que es Dazfolita. Eh… Follower, te toca a ti. Yo ya he dicho… Pues… Es que no voy a acertarlo ni de puta coña, cabrón. Y si fallas, te abandono como coach. Eh… Abres ticket y abandono como… Bueno, me vale. No pasa nada. 20 mis. Yo voy a decir… Ja, 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 ja… ¿Te imaginas que es alguien… Yo qué sé. No tiene nada que ver. En plan… Veity Bait, ¿sabes? Es que… No sé, eh. Yo creo que es alguien que… Un mínimo Biff ha tenido con nosotros. Y Veity Bait no… No ha interactuado conmigo en toda la… Pokémon Touch Cup. Voy a decir… Yo creo que puede ser el Chocas. No es el Chocas, chicos. ¡Cagú de mi puta madre! Lo siento. Cuando lo descubráis, yo creo que os sorprenderéis. Pero bueno, antes de irme a dejaros con el lore de Kira, os voy a decir una cosa. M-hm. Hasta que no recibáis la siguiente medalla, no podéis usar a Grotel. ¡A Grotel! ¡A Grotel! ¡A mi MVP! ¿A Mbappé? ¿A este? ¿A Kira ha decidido eso? No, no, lo ha decidido. Es la persona que ha utilizado el NFT. Era Digimario. Porque Digimario, Mbappé… ¿Qué tal? Escúchame, pero los que usan cartas y eso… ¿Yo podría hacer Steam Sniping dentro de KB, o sea, MG? ¿Saber qué Pokémon tiene el otro para ver qué le funciona mejor y tirar una carta de estas? Hombre, pues sí, claro. Eh… Sí. Eso lo ha hecho. Ah, o sea que esto… Vale, vale, vale… Y te digo una cosa. La persona que la ha usado… No lo ha dicho por su directo. ¡Ah, o sea, nadie lo sabe! Ah, lo dice por privado, encima, la rata. Sí. La rata. ¡La rata! Eso es una clave. ¿Quién es la rata? Sí, ha sido clave. ¿Disaxter? No, 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 de Grefg. Me voy, chicos. No, de Grefg, no puede. ¡Es Disaxter! No, no, no. No es. Ha sido Alexby, 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 esto, amigo. ¿Es Alexby? A ver, le puedo preguntar al chat, ¿no? A ver si se puede hacer Steam Sniping, MG, ¿no? No, pero si nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Se lo ha hecho fuera de cámara. Lo saben, es verdad, claro. Lo ha hecho fuera de cámara. Me cago la puta, tío. Hostia, qué liada tú, Fola. Nos han quitado Grotel, tío. O sea, que ahora entra el cono del McDonald's. Entra el cono del McDonald's por Mbappé. Es que Mbappé, tío, donde más duele, ¿eh? Donde más duele, tío. A ver... Oye, gran vídeo. Le voy a dar like. Me ha gustado este canal. Me suscribo. No, 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 no.